¡Feliz! ¡Feliz! Trabajadores sindicalizados de la Municipalidad Provincial de San Martín cumplieron un paro de 24 horas por incumplimiento de convenios colectivos. Aseguraron sentirse amenazados por la actual gestión municipal. Señalaron que desde el inicio del trabajo del alcalde Teddy del Águila han mostrado total predisposición. Benjamín Mori señaló que a pesar de la buena voluntad de los trabajadores, se han burlado de ellos en muchas oportunidades. Han puesto una comisión paritaria que los representantes han manejado de manera irresponsable. No ha habido interés, no ha habido voluntad. Se han estado burlando de nosotros por cuanto en la primera reunión que hemos tenido para la instalación de la comisión paritaria nos han pasado 20 días y ni siquiera lo habían leído, el expediente. Busquen el expediente no había. Entonces, sobre eso, nos citan en una segunda reunión, también nos vuelven a esperar tres horas, se cancela la reunión por falta que no llegaron estos funcionarios. Luego nos citan el siguiente día también, otra vez dos horas y al final ellos hacen una contrapropuesta. El dirigente contó que después de las tantas marchas y contramarchas, funcionarios han terminado burlándose de ellos. El apoyo de un incremento remunerativo para 100 soles para los trabajadores 276, 728 y también para el CAS a partir de enero del 2020. Entonces, sin embargo, en el momento de la firma ya de los acuerdos, se negaron a firmar. Dos nomás firmaron, que era el gerente de Planeamiento y Presupuesto y la Administración. Y cuando fuimos a preguntarle al señor Javier Pared, dijo, si el asesor legal no quiere firmar, ¿por qué tengo que firmar yo? Entonces, prácticamente ha sido una burla para nosotros como sindicato. Y bueno, la plataforma de lucha es un todo ya en este momento, porque tenemos trabajadores CAS que ganan 930 soles por debajo de la canasta básica familiar. Entonces son 740, 750, que son trabajadores que están en riqueza pública, que están exponiendo su vida en recojo de la basura. Y no me parece justo que yo esté ganando ese sueldo miserable también, digamos, un sueldo en una situación pauperna. Las esperanzas de ellos están justamente en esta negociación colectiva. Refirió que existen muchas diferencias entre los trabajadores. Una secretaria que ha entrado con la nueva gestión gana 3 mil soles. Benjamín Mori refirió que les quieren mostrar como trabajadores ociosos y eso no es así. Sin embargo, los funcionarios que están entrando ahorita, una secretaria 3 mil soles, el gerente municipal 10 mil soles. ¿Qué te digo? Son un sueldo de mediano 1.800. Entonces, no hay, digamos, por un principio de igualdad, no hay. Entonces, y hay una serie de limitaciones que se están dando en esta municipalidad que es necesario que la población sepa. Nos están queriendo hacer quedar a nosotros como arraganes, como trabajadores ociosos. Y eso no podemos permitirlo. Porque nosotros con el transcurrir de los años hemos logrado grandes cosas. Y hoy lo he mencionado públicamente. El traslado de los comerciantes del mercado número 2. Lo hicimos nosotros como desarrollo económico. Trasladamos 2 mil comerciantes, lo trasladamos, lo reubicamos. De la informalidad lo llevamos a la formalidad. En desarrollo social, ciclovía. Más de 20 millones de soles en cumplimiento de metas. En desarrollo económico, casi un millón de soles en cumplimiento de metas. En medio ambiente, todo un pool de maquinarios a través del doctor Quevedo. En medio ambiente, a través del Minam, en un convenio. Se han logrado grandes cosas. En saneamiento físico, legal. Hemos saneado todas las propiedades del Estado aquí, en la municipalidad. Ustedes conocen el parque 10 de agosto. Tremendo complejo polideportivo. ¿Quién ha saneado se apropiado? Nosotros, trabajadores. Los jardines y bolitos. Acá, Bernabé Guridi. También hay un parque y un montón de terrenos. Que se necesita para el saneamiento físico, legal. Para la ejecución de los proyectos. ¿Quién lo hizo? Los trabajadores. Y esta gestión no nos puede tildar de arraganes. No lo podemos permitir. Y eso no lo... Y así sucesivamente están rotando al personal de manera indebida. O sea, profesionales que han hecho de su vida toda una carrera. Mandarles, pues, hacer apoyo de una administradora, de un jefe de área. O sea, mandarles el apoyo. Un poco que el nivel por el que están debería la norma establece. Que deben ser reubicados a otros del mismo nivel. El secretario de los trabajadores municipales dijo que ya son 150 trabajadores que han sido despedidos. Sí, estamos. Han sacado 80 trabajadores. Luego de Serenazgo también han sacado 38, me parece, a todo lo que son locación. Y continúan los despidos. Acaban de despedir el día de ayer. Ayer también, nuevas cartas de despido. Entonces, hay temas que la población no conoce. Entonces, esto es el momento de decir al señor alcalde que nosotros estamos dispuestos a trabajar. No nos hemos negado. Particularmente mi persona, los propios agremiados me han cuestionado porque no hemos dicho nada por el cambio de horario, por los despidos y tanta cosa. Pero este es el momento que nosotros le pedimos al alcalde que recabacite y que nos invite a conversar. Estamos para empezar. El dirigente refirió que con el exalcalde Walter Grundel, el manejo era diferente. Las limitaciones, el exalcalde Walter Grundel Jiménez, ha tenido una buena consideración de los trabajadores. Hemos dialogado, hemos conversado. Solamente al inicio ha votado como 15, 20 personas. Pero después de las 20 personas han sido repuestos judicialmente. Eso es lo que no entiende esta gestión. Que esos trabajadores van a hacer repuestos judicialmente y va a ser un perificio para la municipalidad por cuánto se tiene que pagar desde el primer día que han salido hasta el último día que van a hacer repuestos. Entonces, eso es lo que no se entiende. Entonces, nosotros estamos abiertos al diálogo y queremos seguir dialogando y conversando para solos nuestros problemas. Finalmente, aseguro si la gestión municipal no responde, ingresarán a una huelga general indefinida.